Listo, partida y salta el 7, Proof of Jazz a buscar el primer lugar, se dispara en la punta, este ejemplar con dos cuerpos, ataca por dentro el 2, Gardis World se acomoda en el segundo aunque contenida, ahora por el centro el segundo puesto lo toma Ronde, Blues Away, la número 3 está adelante, Proof of Jazz, la número 7 con buena velocidad, el ejemplar número 3, la yegua Ronde, Blues Away está en el segundo, en el tercero por dentro está avanzando, Gardis World, la número 2 y por fuera trata de movilizarse Ronde, Blues Away, la número 5 que ahora pasa al tercero, el último lugar es para el 4, Good Time Dolly junto a Cute Maui Girl, 22-3, el parcial razonable para el primer cuarto de milla, Proof of Jazz adelante, Ronde, Blues Away presiona con fuerzas del segundo, en el tercero Ronde, Blues Away, la número 5 cuando van a girar la última curva, desplaza la número 3, Ronde, Blues Away reacciona por dentro, Proof of Jazz y trata de atropellar a Gardis World, la número 2 y por fuera desplaza Ronde, la número 5, Ronde, Ronde está dominando, insiste por dentro, Proof of Jazz, Ronde, Ronde dominando, Proof of Jazz para el segundo, les gana Ronde, Ronde, la número 5 con Alejandro Gómez, el 7 creo que conservó el segundo, Proof of Jazz sobre el 4, Good Time Dolly habrá que esperar la fotografía. Proof of Jazz